hola bienvenidos al canal de cocinando con rosita de olivo aquí estoy terminando de cocinar masa que prepare para tamales para unos tamales de rajas con queso que me pidieron esa receta pero me quedo un poco de masa y yo aproveche para hacer unos tamales de pescado que mi esposo tenía antojo de unos tamales de pescado y entonces puse a sazonar todos mis mis jitomates para hacer mi salsa de adobo jitomates chiles ajo cebolla para hacer mi adobo puse a freír mis chiles y posteriormente voy a sazonar mi salsa ahí en ese aceite lo dejo que se caliente le aviento la salsa y posterior posteriormente lo sazono con cominos pimienta sal y caldo de pollo nor suiza lo dejo que esté hirviendo ahí a fuego mediano mientras yo procedo a sazonar mi pescado en esta ocasión tenía yo guachinango o ras napper lo voy a sazonar con ajo y cebolla molido pimienta sal y lo dejo reposar un ratito en lo que mi salsa termina de cocinarse de ahí procedo a envolver mis tamales esos dos pescados enteros los voy a reservar para hacer otra otra receta que quiero compartirles pero aproveché para sazonar de una vez todo el pescado aprovechando que lo lave todo y miren ahí están mis pescaditos me estoy preparando para este tiempo de cuaresma compartirles las recetas que que yo sé cocinar ahí me quedo ese poquito de masa que es lo que voy a aprovechar para hacer esos tamales en total me salieron siete tamales pero tengo la masa el pescado el aluminio hoja de acuyo o planeta o hierba santa y hoja de plátano y mi salsa adobada que que preparé ahí voy a empezar a envolver mis tamales es aluminio hoja de plátano a cuyo o hierba santa es la misma la misma hierbita yo así la conozco le pongo la masa le voy a poner salsa y unas rodajas de cebolla si yo tuviera de paso te le pondré unas tres hojitas de paso t pero no encontré no tengo a mi alcance entonces me voy a conformar con ponerle así le puse ahí el pedazo de pescado y procedo a envolverlos les comento que les comentaba yo anteriormente que en total con ese poquito de masa me salieron siete tamales más que suficiente para mi esposo y para mí él tenía mucho antojo de probar esos tamales de pescado él es de zona costera y tenía ya bastante ratito que me había comentado que quería unos tamales de pescado y yo aproveché de que tenía los ingredientes dije ok vamos a concentrar al viejito y le preparé sus tamales de pescado miren ahí estoy envolviendo otro tamales yo les súper recomiendo estos tamales ahorita para tiempo de cuaresma vuelvo y los repito no me canso de no me canso de repetirlo es que saben bien sabrosos bien súper deliciosos preparas un arrocito blanco y esos tamales y más que perfecto ahí estoy ahí estoy envolviendo otro tamal y bueno pues yo espero que les guste mi receta me comenten me regalen un like si no estás suscrito te suscribas o me sigas créanme que a mí me gusta mucho compartirles lo poco que yo sé preparar y ahí están mis tamales en total siete y los voy a llevar a cocinar por dos horas y media y de ahí ya saco mi tamalito para verificar que ya estén cociditos y bueno ahí les estoy mostrando mi olla es más la olla que los tamales que que puse a cocinar pero vale la pena estos tamales ya están el sabor que tiene el olor que que el aroma que me llega el sabor sabe riquísimo excelente bueno a mi opinión esos tamales ahorita para tiempo de cuaresma mire no tuve la oportunidad de ponerle el pasote pero lleva hoja de plátano lleva acuyo o hierba santa la masa la salsa el pescado y rodajas de cebolla también me hubiera encantado ponerle unas hojitas de pasote pero desafortunadamente no no tengo pero este el resto con todos los ingredientes que tiene el sabor está exquisito créanme que ahorita es en este tiempo de fríos o ahorita que viene la temporada de cuaresma el yo le super recomiendo estos tamales está muy muy sabroso usted sí le di dos horas y media en total de cocimiento los tamales tiempo más que suficiente porque la masa ya estaba cocida la salsa ya estaba sazonada solamente le di este dos dos horas y media de cocimiento para que se integraran todos los sabores y el aroma que que salen está un sabor bien bien delicioso se antoja comerlo sólo que cuando coman pesca tamales de pescado tenga mucho cuidado con las espinas porque el pescadito trae obviamente trae espinas entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de consumirlo pero créanme que vale la pena comerse un tamales de pescado ok amigos muchísimas gracias por acompañarme mil mil gracias por mirar mi vídeo hasta pronto